El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral trabajan de manera articulada en la construcción de una propuesta a las reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, que será entregada a la Asamblea Nacional en los próximos días. En este sentido, las autoridades de la Función Electoral, este 3 de julio, mantuvieron una reunión de trabajo para conocer, analizar y profundizar las modificaciones que requiere la normativa electoral vigente y elaborar un documento que recoja todas las iniciativas que permitan mejorar los futuros procesos electorales. Los temas que se trataron son violencia política, mejor control de fondos de campaña, financiamiento de las organizaciones políticas, resolución de recursos legales en las diferentes etapas del proceso, estandarización de plazos para la resolución de recursos legales en el campo administrativo y jurisprudencial, la participación de los candidatos en foros y debates antes de una elección, cambios de domicilio electoral, entre otros. De esta manera, el Consejo Nacional Electoral garantiza procesos democráticos y transparentes en el país. ¡Gracias!